Son las 8 y 10 Algo no va bien, ni quien te entienda No sabes por qué, ya nunca ciertas mientes Otra vez, nunca lo intentas Son las 8 y 10 y volverás después Ya perdí la cuenta, van más de 500 Que si no sé qué, que si más allá Se amontonan tus excusas en mi puerta Me pongo a aplaudir tus frases hechas Me hace sonreír tanta franqueza Miro tu whatsapp y mi respuesta Me voy a bailar y tres flamencas Son las 8 y 10 y vuelves otra vez A pedir perdón ya irán más de 600 Que si no sé qué, que si más allá Se hace eco tu discurso en mi cabeza Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya Pides perdón y como el humo se va Pides perdón sin intentar acertar Y la verdad, que te repites y me empiezo a cansar Entenderás que yo me voy a marchar Y serás tú, que te repites y me empiezo a cansar Y serás tú quien tenga que perdonar Y es tu discurso en mi cabeza Son las 8 y 10 y volverás después Mejor dar a vos de luz que a tu trajeta Que si no sé qué, que si más allá Chao cariño, yo ya estoy en otra fiesta